El doctor en Ciencia Política, investigador y docente de la Facultad de Sociales de la Universidad Católica, Rafael Peñeiro. Buen día y bienvenido, Rafa. Buenos días. ¿Cómo te llevas con Fito, con Fito Paes? Bien, no, no. Habían comprado entradas en mi casa y yo justo me voy de viaje. Ah. Pero no lo lamento mucho, digamos. Bien. No es algo que... Ah, pero te acordes. ¿En algún momento estuviste más cerca ahí de Onda, Fito Paes, lo que suena o no? Sí, sí, sí. Porque, digamos, era uno de los cantantes de mi adolescencia, digamos. Conozco muchas canciones. ¿Vos de qué año sos? Y yo soy de los 90, digamos. Adolescencia en los 90, en la primera mitad de los 90. Ah, claro. Sí, sí. Circo Beat, cosas por el estilo. Bien, bueno, muy bien. Bueno, Rafa. El mundial, ¿qué tanto ocupa tu interés del 1 al 10? ¿1, ninguno, 10? Suspendo clases por partidos. No. 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 O sea, me interesa, seguramente me voy entusiasmando, tengo pencas y eso, pero Peñarol es Peñarol. Mi preocupación principal es quién va a ser el técnico Peñarol. O sea, lo que pasa mañana es una anécdota, o sea, a mí me interesa quién va a ser el técnico Peñarol. No deja de causarme gracia. O sea, me entusiasmo cuando ocurre el partido, me entusiasmo, me genera ansiedad, digamos. Quiero que le vaya bien, pero lo que me preocupa es el técnico Peñarol. Bien, muy bien. Tuvieron un año complicado, ¿no? Sí. Por eso no vine. Y cuando viniste fue por Zoom y con otros dos. Claro, para equilibrar. Bueno, Rafa, a propósito de... El problema de la decepción más grande me la llegó Liverpool. Pensé que iban a hacer un poco más de fuerza. Suelen no hacer fuerza. Ese es el problema. Bueno, está bien, tienes razón. Un equipo más frágil, ¿no? Más débil, ¿no? Liverpool que nacional, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. 11 contra 11 no estuvo tan desigual la cosa. No sé si viste el partido. No, no vi, no vi. Yo fui con un amigo muy, muy, muy aurinegro, muy maya. Y lo llevé porque él, cada vez que me acompaña a ver a Liverpool, Liverpool nunca había perdido. Hasta que... Se perdió la cabra el otro día. Era muy difícil, era muy difícil. Era muy difícil. Cuando... Siempre cuento lo mismo de la final, ¿no? Cuando... Vámonos a la largue. Ya la largue ya era complicado, ¿no? Por muchas razones. Vamos a la largue. Estábamos en la bandeja de arriba de la América. Mucha lluvia y mucho viento. Yo no sé si vos recordás. Sí, sí, sí. Un día de miércoles. Pero igual, con Juan, fuimos. Está, tenemos que ir. Es la final. ¿Cuándo no te vas a mojar si es para una final, no? Imagínate, además, Liverpool. Un chepeador puede darse el lujo. No sé qué tanto decir. Igual el año que viene, nene, decirle a tu hijo. Pero bueno. Bueno, allá fuimos. Pero bajamos, a pesar de que estaba muy apretado. Porque en la primera bandeja daba la sensación de que estaba menos ventoso. Y en ese tránsito pasamos por el puesto de los churros. Porque Juan quería unos churros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, entre una cosa y otra, cuando medio que encontramos ahí un lugar corriendo unos trapos que nos tapaban, la bandera, etc. Y ya había empezado el alargue. Y descubro que estaba jugando un tal Gigliotti. Y ahí me cayó la ficha. Esa que vos sabés. Pero igual, una cosa es a verlo, otra cosa es a verlo en la calle. Digo, este es el 9 suplente que colocan en el alargue y que es titular en cualquier cuadro del Uruguay, incluido el tuyo. Estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, sí. En mi cuadro de 9 juega cualquiera, eso. Quiero decir... Gigliotti más. Y Gigliotti más, en todo caso, ¿no? Entonces, digo, es complicado. Y al ratito nos echan uno. Ya está. Ya está. Ya está. La flor va a caer al río y va a armar los círculos concéntricos. Bueno, vamos arriba. Bueno, ya hicimos la catarsis. Y ahora el gobierno de la coalición multicolor encabezado por la calle Pou ya pasó largamente la primera mitad, ¿verdad? Ingresa a la segunda mitad, pero también es cierto, yo recuerdo que tu colega... ¿Cuándo fue que lo dijo alguno... Daniel Chaschetti lo dijo algunos meses atrás que los tiempos en un gobierno, uno podría decir desde afuera y con absoluta ingenuidad. Tenés cinco años, pasaste la primera mitad, uy, tranquilo, te quedan dos años más. Pero los hechos no son dos años, ¿verdad? ¿Coincidís con esa mirada a propósito de los gobiernos en general? Sí, coincido totalmente con Daniel. Lo segundo es que tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos un sistema presidencialista. Y los sistemas presidencialistas tienen lo que se llama periodos fijos. Es decir, los gobiernos, el ejecutivo, digamos, se somete a una elección directa en un periodo determinado. En este caso, en Uruguay cada cinco años, en otros países cada cuatro años. Eso hace que los partidos, en los sistemas presidenciales, tengan que tomar en cuenta, muy dentro de sus estrategias, el momento del periodo en el que están para tomar sus decisiones. Que es lo mismo que ocurre en los parlamentarismos. ¿Por qué? Porque en los parlamentarismos sí hay elecciones, pero no necesariamente en esas elecciones se pone en juego el gobierno. Se eligen parlamentarios. Y los gobiernos perfectamente pueden seguir si los resultados siguen siendo los mismos. En este caso, el gobierno se termina, y aún más en Uruguay, el gobierno se termina porque no hay reelección presidencial. Los sistemas con reelección presidencial, también las lógicas estratégicas de los partidos, en particular de los socios de las coaliciones, son diferentes. Entonces, perfectamente, en un sistema parlamentario, una coalición de gobierno puede llegar al momento en donde se renuevan las cámaras sin romperse. Y los partidos no tienen o no pagan necesariamente costos por estar dentro de la coalición. A veces sí, pero no necesariamente lo hacen, porque la gente que está de acuerdo con el gobierno sigue votando a los mismos parlamentarios que votó y que conforman esa coalición. En los casos de los presidencialismos esto no ocurre de esta manera, y en los presidencialismos donde no hay reelección, mucho menos. Entonces, eso obviamente condiciona las estrategias de quienes están en el gobierno, en particular de los partidos que son socios de la coalición y también de los partidos de la oposición. Y eso hace que el ciclo electoral sea mucho más determinante para entender lo que pasa en la política que lo que ocurre en los parlamentarismos. Es decir, y además con énfasis, ¿por qué el presidente no tiene reelección? Exacto. Es decir, que eso implica que los tiempos de, yo lo tiro así y vos lo corregís, de gobierno, empiecen a ser mucho más influenciables por la lógica electoral? En dos sentidos. Primero en el sentido de, obviamente, que la gente se va acordando más de las cosas que uno hace cerca de las elecciones, y entonces, en términos electorales, las cosas feas hay que hacerlas al comienzo, y las cosas más lindas hay que hacerlas al final. La memoria del elector no es una memoria en donde se pondere los cinco años, en este caso, de la misma manera. Obvio. No por casualidad los gobiernos tienen también un ciclo de gasto en los presidencialismos, y Uruguay no es la excepción, los economistas se pasan quejando de este carnal, de lo que en algún momento se llamó... Hoy escuchaba Javier Daedo, el carnal electoral, y además diciendo que está medido que, en lo que no recuerdo ahora así de memoria, es desde qué época hasta a qué época, el promío es de como 1,5 de aumento de... Desde los 50, más o menos, que hay un aumento de gasto en el año electoral. Con la excepción del gobierno de Valle, que no aumentó, pero también, lo citó el propio Edo, dijo... Estaba en una circunstancia muy particular. Tampoco tenía mucho, Manu. Exacto. Entonces, esa dinámica es una dinámica que ocurre precisamente por esto, digamos, porque las personas tienden a evaluar los gobiernos y ponderar mucho más lo que ocurre en los últimos años que lo que ocurre en los primeros años. No por casualidad los ajustes fiscales se hacen al inicio de los gobiernos y después hay esta lógica de un gasto más expansivo de parte de los gobiernos. Ajá. Esa es una. La segunda está vinculada, o relativamente vinculada a esto, que es también cuál es el apoyo de los gobiernos que no tienen mayorías propias. Si el gobierno no tiene una mayoría de un solo partido, empieza a tener el problema de que los socios de la coalición obviamente fijan objetivos estratégicos diferentes. Y acá podemos hacer referencia a otras teorías que hagan que los partidos pueden estar orientados a tres objetivos diferentes. Votos, cargos y políticas. Ajá. El problema que tienen es que no pueden orientarse a todos al mismo tiempo. Si yo quiero cargos, entonces voy a tener que ceder un poco en lo que quiero de políticas y voy a tener que ceder un poco en lo que quiero de votos. Al inicio de los gobiernos, los partidos que no están en el gobierno tienden a orientarse a cargos y a políticas. A medida que se acercan las elecciones, esos partidos que son compañeros o socios del partido de gobierno tienden a privilegiar un poco más los votos y menos los cargos y menos las políticas. Estamos hablando de partidos que integran un gobierno, ¿no? Exacto. En cualquier caso. Sí, o incluso partidos que están en la oposición y podrían ser mucho más propicios o tener mucha mayor disposición a entrar en un acuerdo para votar determinada legislación y eso porque quieren influir sobre la política y que cuando se acercan los periodos electorales sea más difícil que puedan tomar esas decisiones porque se orientan mucho más a competir que a cooperar. Entonces, los gobiernos, los ejecutivos, a medida que avanza el periodo y sobre todo cuando nos acercamos a los últimos años, enfrentan cada vez más estrategias que están mucho más orientadas a los votos, es decir, a competir, mucho más orientada a cómo me va a ir en la elección, que a cooperar porque ya no estoy tan orientado a incidir sobre las políticas o a obtener cargos. Bien. Por aquella cosa incluso que viene desde el arranque mismo de la definición de los partidos, por lo menos en Uruguay, que son socios pero también competidores, ¿no? Es decir, en general en los partidos de Uruguay, aunque las chances sean nulas, la vocación de gobernar está... Lo digo porque aunque parezca mentira, en otros lugares no funciona así, ¿no? Hay partidos que mucha vocación por gobernar tienen... Es más, hay partidos que ni siquiera presentan candidatos a la presidencia, ¿no? Sí, eso pasa en los presidencialismos, pero pasa sobre todo en los parlamentarismos, ¿no? O sea, vos no necesitás aumentar tu cantidad de votos para ganar la presidencia, sino que siempre podés estar en el gobierno porque sos parte de una coalición. Bien. Y en ese contexto, ¿eso también tiende, digamos, a cortar el tiempo de gestión, de gobernanza? Sí, en los presidencialismos pasa... Igual pasa algo que es diferente, como te decía, que es lo que ocurre en los parlamentarismos, que es que los socios de coalición se pueden ver damnificados por permanecer en la coalición de gobierno más tiempo que lo que sería deseable. Es decir, que la idea de que al gobierno le va bien y entonces sigo dentro del gobierno más tiempo, eso puede llevar a que en un momento la gente identifique a ese partido directamente con el gobierno de coalición y que, por lo tanto, elija dentro de los partidos de la coalición al que es el que lidera ese gobierno y no a los socios, ¿no? Se entiende. Sí, que como... O sea, el caso más de la experiencia uruguaya, más palmario en este sentido, es el resultado que obtiene Alberto Volonté en la primaria del año 99, ¿no? Si recuerdan, Alberto Volonté había estado muy pegado a Sanguinetti, la coalición de gobierno de Sanguinetti se mantiene todo el periodo al influjo por las decisiones de Alberto Volonté como presidente del directorio del Partido Nacional. Claro, pero recordemos que la elección anterior había sido el más votado, ¿no? Exacto. Y luego Volonté es muy castigado en términos electorales en la primaria que gana Luis Alberto Lacalle y también el Partido Nacional es damnificado en la elección nacional. Sí, la peor votación de su historia, ¿no? El 21 o 22% de los votos. Pero entonces la pregunta es esta. Ese es como... Ese, según se cita relativamente seguido, es como el caso de Manuel, ¿no? ¿No es cierto? Es decir, un gobierno que podríamos decir en líneas generales termina siendo exitoso, quiero decir exitoso porque buena parte de la agenda preelectoral es cumplida, la reforma a la seguridad social, la reforma a la educación, ¿no? Pero para que sea cumplida necesitabas de un socio fiel que estuviera del día uno al día último dando los votos. Sí, claro, a cambio de política y a cambio de cargos. Pero facilitando los votos para que la propuesta política... El problema es que la incidencia en políticas y la incidencia de los cargos sobre las decisiones de los partidos de apoyar determinadas iniciativas del Ejecutivo cada vez valen menos. Porque el incidir sobre las políticas empieza a tener costos electorales si las políticas son costosas en términos electorales, si implica en algún costo político, ¿no? La reforma a la seguridad social es un tema más que obvio en ese sentido. Y los cargos cada vez valen menos, ¿no? Porque tienen un horizonte de finalización cada vez más cercano. Sí, en un año terminan, digamos, por decirlo así. Ahora bien, y si eso es tan palmario, tan claro, tan evidente, ¿por qué sigue ocurriendo, digamos? Es decir, o lo que en realidad luce como excepción es lo que hizo Volonté, quedarse hasta el final. Claro, lo que luce como excepción es lo que hizo Volonté. Pero entonces, dos más dos es cuatro, es sensato suponer, amparados en la historia del Uruguay y de la literatura de la ciencia política global, que los socios del gobierno en un momento van a decir, bueno, me corro, porque si no me va a ir mal con los votos. Sí, al gobierno le va a ser cada vez más difícil obtener apoyo, tanto sea en el formato de coalición como en el formato de apoyo puntual para iniciativas. En particular para iniciativas que tengan un costo político claro. Y la pregunta que uno podría hacerse en estos casos es, ¿y el público? Yo qué sé, ahora si se... Hablemos de Cabildo, ¿no? Cabildo que es toda una experiencia novedosa desde toda perspectiva. Porque es muy jovencita uno. Supongamos que Cabildo, que convengamos de los socios, el gobierno tiene dos socios imprescindibles, que son Partido Colorado y Cabildo, ¿no? Si falta uno, hay lío, no alcanzan los votos. Cabildo, se podría decir que ha sido de los socios el que ha mostrado posiciones más críticas, el que ha desarrollado más su perfil. ¿Estamos de acuerdo? Forma parte de él, pero cada tanto... Recuerdo la frase de tu también colega y amigo, Daniel Buquet, que en el arranque del gobierno, en el arranque de la pandemia, dijo, el senador Manini es hoy el senador de la oposición más importante, porque lucía en algunos gestos que se veía, ¿no? Bueno, eso, si mañana decide salirse de la coalición, no, mira, esto ya no da más, porque todo lo que decimos no nos lleva a nada, porque sentimos que... Cosa que si las dicen de un día para otro, tanto nos va a sorprender, porque ya ha marcado líneas. ¿Vos pensás que el público no corre el riesgo de decir, ¡ay, tuviste buena parte del baile y ahora te diste cuenta que la muchacha tiene sobrepeso, o que es demasiado flaca, o que es demasiado alta, o demasiado petista? Recién ahora te diste cuenta. Digamos, ¿no corre el riesgo de que el público, que la ciudadanía, no catalice eso en votos y que más bien le haga un reproche de oportunismo? No, si te cabildo puede ser cualquiera y en cualquier caso, ¿no? Sí, sí, el problema es que el oportunismo o la percepción de oportunismo crece a medida que avanza el periodo, ¿no? Es decir, no es lo mismo si yo me abro ahora que si me abro en seis meses, o en ocho meses, o en un año. ¿Cuánto las personas, los ciudadanos, la ciudadanía, interpreta que las diferencias son diferencias reales o son diferencias ficticias con el objetivo de competir? Es algo que está asociado a lo que uno va construyendo, ¿no? O sea, uno no puede ser el amigo del alma y pelearse en los últimos diez minutos, ¿no? Y como vos bien decís, Cabildo Abierto ha sido el partido más inteligente en la forma en que ha expresado su integración a la coalición de gobierno, lo que le genera mayor legitimidad para desarrollar una estrategia de competencia. Digamos, dijiste que el juicio de valor, digamos, para decirlo claro, si Cabildo, en seis meses, en un tiempo, ¿de a quién más? Digamos, más que juicio de valor, digamos, porque puede ser que alguien piense que lo mejor es apoyar al gobierno hasta el final, no es un tema normativo, sino que es asociado a lo que conocemos respecto a cuáles son las mejores estrategias electorales, dado el diseño institucional que tiene el Uruguay. En ese contexto, entonces, si mañana Cabildo, cuando digo mañana, es un mañana muy amplio, ¿no? Que en todo caso no puede ser diez minutos antes que termine el gobierno, tampoco, ¿no? Porque deja de ser creíble. Exacto. Ahí luce, hasta para el más hincha, como un tanto oportunista, ¿no? Fuiste el amigo del alma y te va. Lo que sí podemos decir claramente de Cabildo es que el amigo del alma nunca fue. Exacto, no, no, por eso. ¿Cuál es la idea? La idea es que uno marque claramente cuál es su diferencia, incluso estando dentro del gobierno, cuál es su diferencia con los otros partidos dentro del gobierno, que eso es lo que habilita después que la gente, cuando uno se presenta de manera separada, pueda decidir por ese partido, si es que ese partido los representa mejor. Si yo me mimeticé durante todo el periodo, después es más difícil que yo me pueda presentar como una opción diferente. Y la gente, por lo general, o por lo menos la experiencia uruguaya, y también lo que es la experiencia comparada, suele elegir el verdadero y no la copia. Y en ese contexto, entonces, no parecen ser buenas expectativas las que exhibe hoy día el Partido Colorado, ¿no? Bueno, pero el Partido Colorado también ha presentado diferencias en varios momentos respecto, y diferentes fracciones del Partido Colorado, o sector del Partido Colorado, han presentado diferencias. ¿Estaría en el mismo peldaño de la escalera que Cabildo en ese sentido? Lo que pasa es que Cabildo tiene la facilidad, Cabildo ha ido un poco más allá, y tiene la facilidad de tener un liderazgo claro, donde se señaliza cuál es la visión del partido respecto a su posición dentro de la coalición, cosa que le es más complicada al Partido Colorado, donde ese liderazgo a veces lo ejerce Sanguinetti, a veces lo ejerce el Ministro de Ambiente, pero no es algo que, o a veces lo ejercen algunos senadores, pero es más difícil para la ciudadanía identificar cuál es la posición del Partido Colorado. Con algo a favor de Cabildo, que no solo es un liderazgo muy claro, sino que justamente en esquemas electorales, es el, por ahora, el único claro candidato del sistema político uruguayo, bueno, junto con el de Mieres, pongamos, ¿no? Sí, sí, los únicos dos que, en principio, si las estrategias son de presentarse de manera independiente, van a ser candidatos. Y no van a perder sus internas, en principio. Y me parece que eso también le da como una visibilidad y una claridad de acción un poco más... Sí, y aparte tienen partidos que no los condicionan mucho en términos de las decisiones que toman, ¿no? Aunque Cabildo Abierto ha mostrado que existen ciertos discolos en un partido que obviamente tiene ese tipo de conflictos producto de que es un partido nuevo y que las personas que lo integran no tienen una trayectoria muy importante dentro de esa organización. Y eso obviamente hace que los procesos de contención organizativa o del liderazgo sean más débiles que en partidos que ya tienen mucho tiempo. Entonces, volviendo un poquito para atrás, ¿no sería sorpresa, de acuerdo a la experiencia comparada, que los socios, por lo menos los principales, que repito, además de ser socios, son competidores, bueno, en el caso del Partido Colorado, competidor histórico, el último libro de Sanguinetti es muy revelador en ese sentido, ¿verdad? ¿Hacia dónde apunta? No podría extrañar que en algún momento saquen la pata del lazo de la coalición. Lo que sería esperable es que la coalición en algún momento del año que viene se rompiera. En ese contexto es para de esos dos tercios, digamos, de esas tres patas del taburete, los votos, las políticas y los cargos. Empecemos a mirar los votos, muchachos, porque necesitamos sobrevivir como fuerza política. Exacto. Porque empiezan a ser mucho más importantes que los votos. Los votos empiezan a ser mucho más importantes para sobrevivir que los cargos y que las políticas. Igual nada te los garantiza, ¿no? No, porque eso depende después de cómo sea tu desempeño o cómo la gente evalúe al gobierno, cómo la gente te evalúe como alternativa, o sea, la propia campaña electoral, la calidad del candidato. Porque la pregunta que está implícita en todo esto es, bueno, primero y principal, bueno, ¿qué tan bien le esté yendo al gobierno? ¿No? Porque si el gobierno hace goles de todos los colores... Cuando al gobierno le va muy bien, que me parece que es este caso, ¿no? Más allá de cómo le puede ir de aquí en adelante, hasta ahora el gobierno viene mostrando, al menos en términos de resultados en opinión pública, un desempeño político que lo hace ser todavía un mascarón de prueba relevante para estar dentro de la coalición, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es cuando los gobiernos son muy mal evaluados. Si los gobiernos son muy mal evaluados, ¿cómo estar subido al Titanic? O sea, es un problema. Entonces hay que salir rápidamente. Cuando el gobierno no es el Titanic, como parece ser este caso, no es el Titanic, sino todo lo contrario, es mucho más difícil tratar de buscar una estrategia que permita ser creíble en la búsqueda de una alternativa a ese gobierno o una presentación alternativa al partido que está en el gobierno en el momento electoral, ¿no? Dijiste el pasar, y yo creo que puede ser interesante analizar si la discusión en el Parlamento del proyecto de reforma de seguridad social o de jubilaciones, en fin, porque también sobre eso ha habido como distintas miradas y distintas definiciones, puede ser un momento, un antes y un después, un momento bisagra de ese potencial apartamiento de los socios del gobierno de este. Lo digo porque este es un proyecto que en realidad cuenta en principio con el aval de los socios, más allá de alguna cosa de Cabildo que no ha quedado todo clara, este proyecto cuenta con nuestro apoyo, pero también trataremos en el Parlamento de ejercerle cambios, ¿no? Sí, ese puede ser un parteaguas o pueden ser otros parteaguas que eventualmente, en este caso, Cabildo como socio de la coalición decida, bueno, este es el momento donde nosotros marcamos la diferencia y nos apartamos del gobierno. Lo digo porque la seguridad social, más allá de lo necesario o no, incluye algo que parece ser de muy difícil... Sí, la seguridad social hay que, digamos, hay que entender bien cuál es el debate. Primero, ¿y qué condicionamiento genera para los actores políticos en términos de si este puede ser un tema que rompa o no a la coalición? Venimos con eso luego de la pausa, ¿no? Porque después está el otro asunto. Bueno, ¿y qué le está pasando a la oposición en ese contexto que rol juega? Porque vos dijiste, si es el Titanic, bueno, está claro que te tenés que subir al otro barco, aunque el barco luzca como el tren fantasma, flotante. Si es el Titanic en el que venís. Si vos venís en el Titanic, capaz que es mejor tirarte a la lancha solo que seguirá dentro del barco. No, no, pero yo estoy pensando en el público, ¿no? La población. Si está en un barco que se está hundiendo, cualquier monedita sirve, digamos. Cualquier otra opción en general lleva que... Bueno, y vamos a probar con nosotros porque con este nos estamos hundiendo, ya sabemos. El tema que dijiste al pasar y las encuestas de opinión pública, en particular aquellas que refieren a la aceptación de la gestión del presidente, no solo no va mal, sino que a esta altura el partido se puede decir que sigue andando bien. ¿Estamos de acuerdo? Con una tendencia a la baja, pero que sigue siendo buena. Entonces, ¿por qué el público debería... ¿Por qué podría cambiar de barco si después de todo descubrió que en el Titanic no está? Lo vemos luego en la pausa. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos con Rafael Piñeiro, el doctor, ciencia política, investigador, docente, escritor. Volvemos también a través del canal YouTube, La Mañana en Camino. Bueno, no olviden suscribirse a nuestro canal, estamos en 4441 suscripciones, queremos tres más. Y llegamos a 4444. Bueno, te decía a propósito de la seguridad social que vos decías que yo te lo traería como tema, si ese puede ser como un bisagra, un parte de aguas. Sí, el tema en términos políticos es un tema complejo porque es una política que obviamente al transformar la forma de financiamiento de la seguridad social, lo que hace es que esas reformas por lo general sean impopulares. La gente tiene que trabajar más tiempo para obtener tasas de reemplazo que son en algunos casos menores. Entonces eso obviamente son reformas que no suelen ser muy populares y que implican por lo tanto ciertos costos políticos. El proceso que ha llevado a esta reforma que el gobierno ha enviado al parlamento es un proceso donde la mayoría de los actores han dicho, y sobre todo los actores que apoyan esta reforma, o que en principio apoyan esta reforma dentro del gobierno de la coalición, han dicho que es una reforma necesaria. En algunos casos se habla de urgente, pero en realidad no es urgente, es necesaria. Claro. O sea, porque si los efectos van a empezar en 2040, digamos, o por ahí, o un poco antes. Urgente no es. Digamos, no es tan urgente. Acá ese momento, en cualquier momento, debería poder hacerse, manteniendo los mismos resultados. Yo no soy experto en esto, simplemente lo estoy diciendo en función de lo que he leído. Pero en cualquier caso, el punto es que esa urgencia no es la urgencia, por ejemplo, que tenía la ley de financiamiento que se votó en plena crisis económica en el gobierno de crisis financiera, en el gobierno de Valle. Digamos, eso es urgencia. Claro. Urgencia asociada a responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad a la que incurro si yo no voto algo que es urgente y se genera un colapso? Bueno, en este caso, se vote o no se vote la reforma de la seguridad social, no va a existir un colapso en la seguridad social en los próximos dos años. en ese sentido es que lo estoy diciendo. Entonces, por ese lado, no hay como un... o los partidos no necesariamente sienten una obligación de apoyar esa reforma, porque no van a ser responsables inmediatos por una crisis. Y, por otro lado, tienen... Por otro lado, sí, lo que ha ocurrido es que hay una especie como de compromiso donde la estrategia para involucrar a todo el sistema político en el apoyo a esta reforma, en particular tratar de involucrar a la oposición, ha sido el argumento de la responsabilidad, donde también los partidos que son socios de la coalición los han esgrimido. Entonces, eso es como, de vuelta, jugar una carta que después te puede complicar a la hora de tratar de sacar la pata del lazo y no votar, ¿no? Porque uno puede pasar... Si uno dijo, bueno, es de responsabilidad apoyar este proyecto, uno debería... Tiene mucho más trabajo para argumentar luego cómo uno toma la actitud de no apoyarlo. Ante esto, ante este contexto... O sea, pero están esas dos cosas. No es una cosa fácil de procesar para el gobierno porque no existe una urgencia en sí. Existe una necesidad pero no existe la urgencia. O ha logrado transmitir la idea de necesidad. Ha tratado de introducir la lógica de la urgencia pero la lógica de la urgencia no existe. ¿Se entiende? Sí, sí, claro. Por lo que acaba de decir. La propia exposición del gobierno habla de los efectos, de estos bondadosos efectos que tendría esta reforma podrían advertirse en algunas... un par de decenas de años, ¿no? Esa cosa así. Exacto. Cuando se habla de aquí a 20 años, ¿no? Exacto. Entonces, digamos, votarla hoy, votarla en el próximo periodo, votarla en el periodo siguiente, como que... Puede hacer diferencias en términos de la estabilidad que uno pretende de ciertas políticas, en particular de políticas tan relevantes como la de la seguridad social, ¿no? Para actores económicos, para la ciudadanía en general, pero no hace a que si no se vota hoy el sistema entra en una situación de colapso. Por el chat en el canal YouTube hay unos mensajes. Omar dice, creo que Mieres no se puede posturar para presidente porque no lo permite la Constitución. No, no tiene ninguna inhibición, ¿no? No sé de dónde habrá sacado Omar esa presunción. Bueno, en realidad sí puede presentarse, ¿no? Que quede claro. Debe haber... Hay muchas más personas inhibidas de acuerdo a los... Pero nadie nadie que está en el ejercicio de un cargo en la actualidad, en principio, de los cargos que son políticos, digamos, está inhibido. Claro. Es porque, digamos, todos los cargos, aquellos que tienen alguna inhibición, prevén una fecha límite a partir de la cual uno no puede... Creo, si me apurás, así me agarrás medio... Me parece que el que está inhibido es el presidente del BPS, por ejemplo, que creo que tiene dos períodos de inhibición. Puede ser. ¿Te acuerdas cuando Mujica tiró que Murro podría hacer un buen candidato a la presidencia? No recuerdo si hay algo especial para el presidente... Creo recordar que en el caso del BPS... En principio no lo hay para los directores de entes autónomos y servicios descentralizados, ¿no? Que hay un plazo... Debe retirarse antes de... Bien. Dice Isabel, dice María, estoy viendo que se me enoja, porque dice, no es el público, es la ciudadanía. Por favor, Alejandro, no estamos hablando de una acción comercial, sino de una responsabilidad ciudadana. No, creo que lo que tiene, cariñoso y respetuosamente le digo María, es una definición muy limitada del público. Sí, natural que las agencias de publicidad se refieren al público, pero público es el conjunto de ciudadanos que forman parte de algo, de una comunidad, etcétera, ¿no? Así que en alguna medida cuando hablamos del público eso es para no estar repitiendo ciudadano a cada rato, pueblo a cada rato. No, está bien, pero aparte creo que en el momento que hablamos de público, que es lo que digamos en ciencia política se hace una palabra como gringa, que es constituency, que es como los votantes de, ¿no? o aquellos que pueden identificarse como el lugar donde vos vas a encontrar, o el grupo de personas donde vos vas a encontrar apoyo. Sí, pero mira, ahora mientras tú estás hablando me fijé en la RAE, bueno, primero que dice 84 mil definiciones, ¿no? Acepciones. Conjunto de personas que forman una colectividad, digamos, es una de las primeras que leí, sí, cuando hablamos del público es el conjunto de personas que formamos parte de la colectividad, en este caso llamada Uruguay. Pero... Sí, o puede ser de los votantes de un partido en particular. En todo caso, nunca, nunca es con una mirada peyorativa o con cierta influencia de lo comercial publicitario, que también se usa en ese aspecto, ¿no es cierto? Recuerdo una famosa, una famosa revista de teatro española, publicación española de teatro que se llamaba, porque creo que ya no existe, el público, también le diendo al público, ¿no? El público es el que uno como artista se debe, al público, ¿verdad? Bueno, para, porque alguien por allí también te tocó a vos y dice, que al gobierno le va muy bien, ¿para quién? Este muchacho debería aclarar, creo que este muchacho sos vos, y porque sos un muchacho, un chiquilín. Bueno, si uno ve los niveles de popularidad que en promedio asignan las encuestadoras de opinión pública o de evaluación de gobierno, popularidad o evaluación de gobierno, para esta etapa, para el momento en que estamos del periodo de gobierno, la calle POU presenta niveles de evaluación de gestión o de popularidad que son buenos, o sea, mejores que los de otros gobiernos y mucho mejores que los de los gobiernos de Partido Borbado o Partido Nacional previo a los gobiernos del Frente Amplio. Así es, el único que en ese sentido lo he hablado con Ignacio Zosnávar, acá más de una oportunidad, hace un poquito de fuerza o puede estar casi como los mismos calones el primer gobierno de Vázquez, donde probablemente la aceptación sea un poquito menor a la de la calle, pero las opiniones contrarias eran menores, entonces en ese saldo... Sí, el punto es si para los votantes de centro derecha, porque eso también es muy relevante, ¿no? Lo que hay que entender es que los niveles de volatilidad para la cuenta electoral, digamos, para la estrategia electoral que hacen los partidos. Los niveles de volatilidad entre partidos no son muy altos, ¿no? Pero sí son altos los niveles de volatilidad dentro de partidos o entre los partidos de un mismo bloque, en este caso el bloque de centro derecha, y también son altos los niveles de volatilidad dentro de los partidos entre los diferentes sectores de los partidos. Entonces, no es que a uno le importe tanto cuánto lo evalúan los votantes frenteamplistas al gobierno, sino sobre todo es muy importante y por eso es relevante cuando se hace este corte cómo evalúan los votantes de partidos que integran la coalición y en particular cómo evalúan sus propios votantes, los votantes del partido a ese presidente. Y en ese contexto antes de la pausa también habíamos dicho bueno, y la oposición, el Frente Amplio en particular, ¿qué espacios tienen para mostrarse ante la ciudadanía? Las últimas encuestas, en particular la última de Cifra fue una encuesta que me parece que dio muy buenos resultados para la... no sé si la tenés más o menos en la cabeza, pero bueno, que dio como buenas noticias a la barra Frente Amplista, ¿no? Yo creo que lo recuerdo porque lo charlé bastante con Mariana Pomiés aquí en el sentido de que arrojaba números que a esta altura del partido comparándolo con las elecciones anteriores daban un guarismo muy favorable al Frente Amplio. Entonces el Frente Amplio podría decirse paraditos al día de hoy que es como el favorito a ganar la próxima elección. Esa encuesta, esas dos encuestas, creo que no solo la de Cifra sino también la de Cifra no recuerdo si Equipo divulgó ahora. No, Equipo divulgó también y la de Cifra la de Cifra ahora no la tengo en la cabeza pero la de Cifra la de Cifra la de Cifra lo que tenía como dato es que las veces que el Frente Amplio a esta misma altura del partido ganó sus elecciones tenía un poquito más que ahora pero la vez que la perdió que fue la última tenía bastante menos que ahora y recordemos que la perdió por un guarismo muy pequeño. Esa encuesta tiene dos lecturas creo que la lectura más relevante para esta discusión que veníamos teniendo antes de entrar en términos de cuáles son los dilemas estratégicos que puede tener la oposición en términos de cuáles son los dilemas estratégicos que tienen los compañeros de coalición esa encuesta es bastante preocupante para los compañeros de coalición ¿por qué? porque el gobierno tiene altos niveles el presidente tiene altos niveles de popularidad entonces no es un quemo estar en el gobierno pero tampoco esos altos niveles de popularidad redundan en un cambio en las preferencias electorales respecto a lo que ocurrió antes o el cambio que se observa es un cambio que va en perjuicio de de la coalición ¿no? o sea los niveles de popularidad no necesariamente limitaron o cambiaron el escenario electoral pre el escenario electoral de 2019 en particular el Frente Amplio parece algo fortalecido el Partido Nacional parece fortalecido y estable y los socios de coalición parecen tener problemas de captación electoral eso de vuelta lo que podría indicar es que la estrategia de permanecer en el gobierno es una estrategia que puede estar teniendo costos capaz que hay otras explicaciones también que están asociadas a que Cabildo Abierto es un partido nuevo y entonces es mucho más difícil mantener votantes entre en el momento interelectoral y esos votantes que hoy no están en Cabildo Abierto van a volver cuando se acerquen las elecciones aunque no se dicen que hoy van a votar a Cabildo Abierto si aparezcan en el momento más electoral y que el Partido Colorado no tiene o no se vislumbra un candidato y entonces eso también hace que puedan eventualmente no tener una acumulación electoral en la actualidad pero bueno son diferentes explicaciones donde también puede entrar la explicación de que existen ciertos costos de estar siendo socios de la coalición y en el caso de la oposición en el caso de la oposición creo que esos resultados indican algo que es razonable esperar o que son un poco mejores que lo que podrían ser dados los niveles de aprobación del presidente es decir la oposición hoy recoge una cierta consolidación electoral respecto a su resultado en 2019 que no condice en principio con el éxito que las mediciones de opinión pública le están asignando al gobierno de la calle Pobo pero entonces podría haber una especie de divorcio entre esa buena evaluación que está teniendo el gobierno de la calle y cuánto eso se transfiere a las decisiones de apoyo electoral de la ciudadanía y eso es una buena noticia para la oposición en cualquier caso bien en todo caso volviendo al escenario inicial de esta charla hasta cuándo hay espacio teniendo en cuenta la condición de país presidencialista que no tiene reelección y además que está formado por coalición y que a su vez prevé una instancia de primarias abierta en julio lo que hace que el periodo sea más extenso o sea que el periodo electoral sea más extenso y que a su vez el periodo de gobierno sea más breve porque no solo hay que mostrarse como un partido diferente sino que dentro de los partidos existen estrategias de quienes van o quienes piensan que pueden aspirar a la nominación presidencial entonces los tiempos electorales no solo son los tiempos electorales que deciden el líder del partido sino que hay también una competencia por el liderazgo del partido que puede también generar diferentes estrategias que el partido toma respecto al gobierno bueno de hecho ya hubo movimientos que aparentemente habrían sido frenados por el presidente de la república y que pueden ser dentro de los socios de la coalición que son también dentro del propio partido que lidera el gobierno dentro del partido nacional y que también ocurren dentro del partido de oposición y me permito agregar otro detalle el gobierno de alguna manera podría decirse que en líneas generales está cumpliendo satisfactoriamente la la promesa electoral de el el ajuste y el déficit fiscal ¿no es cierto? en líneas generales dicen los economistas que lo está haciendo razonablemente bien sí sí pero a un costo político alto bueno para 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 porque quiero ir a este punto las cuentas fiscales están siendo relativamente ordenadas los que a los economistas en particular los ortodoxos les da como cierto entusiasmo y y felicitación ¿de acuerdo? pero el problema es cuál es la vía a la que se llega a eso y cuál es la sostenibilidad el político electoral de esa vía ni hablar pero además agregó se entiende se entiende la diferencia porque no es que esto sea producto de un ajuste del gasto público que sí en parte lo es sino que es un ajuste del gasto público vía reducción de salario real y aumento y aumento de la inflación que es una combinación que permite que el déficit baje más y digamos y un dólar como trancado un tanto planchado sí y agrega no es no es ahorro en sí o es un ahorro producto de la evolución de determinadas variables que responden sí a políticas del gobierno pero que pueden llegar a tener costos electorales que no tienen otras estrategias de ajuste que a veces son menos viables por otros temas porque el gasto público no es un gasto muy elástico sino que es bastante inelástico a los efectos de reducir lo estamos diciendo más con Mordecki digamos semana a semana prácticamente y hace rato no es un asunto que se maneje en esos términos por lo menos tan explícitamente pero 2 más 2 sigue siendo 4 al gobierno en su objetivo de bajar el déficit fiscal que el salario real baje y por ende las pasividades y que haya cierta dosis de inflación no solo no son mala noticia sino que contribuyen a ese objetivo sí lo digo porque ningún gobierno dice mira como te bajo el salario para llegar al déficit fiscal nadie lo dice en esos términos porque políticamente sería muy mal apreciado pero los hechos funcionan así ese objetivo el problema es que esa forma de ajuste tiene más costos electorales que otras formas de ajuste que repercuten de otra manera en la economía que capaz que pueden tener el mismo efecto contractivo sobre la economía pero que digamos se pueden explicar de otra manera porque son decisiones políticas que no van orientadas a reducir el salario sino a reducir el gasto pero en todo caso lo interesante es como teniendo esa política que reduce salarios y que provoca un empuje a la inflación y eso que el dólar todavía está planchado como la aceptación de la ciudadanía para el gobierno sigue siendo alta eso me parece una cosa interesante cualquiera podría decir en otro lugar que si la gente gana más y cuando va al supermercado las cosas les cuestan más caras podría haber como un descontento generalizado y más o menos masivo para el gobierno y no parece ser lo que está ocurriendo también es cierto yo no o sea no tenemos estudiado como como evoluciona o como como es la nueva lógica de evolución del sistema de partidos y cuánto en realidad se vuelven las adhesiones en particular las adhesiones que son en contra del frente amplio cuánto se vuelven estables que eso puede estar explicando aparte de que este ha sido un periodo de gobierno atípico porque sus dos primeros años tuvo que atravesar una pandemia y de la misma manera que eso fue un desafío muy grande el haberlo sorteado por lo menos en la percepción de la gente de una manera satisfactoria le da un plus al presidente entonces es difícil este es un periodo bastante atípico porque no tenemos porque es un cambio respecto a los últimos 15 años es un cambio en el sistema de partidos y como evolucionan ahora las identificaciones partidarias que están muy pegadas a cómo se evalúa a los gobiernos eso no lo tenemos tan claro todavía vamos a necesitar varios periodos para tratar de entender si el sistema sigue funcionando como hasta 2015 o si perdón como hasta 2019 si hay algún cambio en términos de en particular de cómo se desarrollan identificaciones negativas hacia la izquierda por ejemplo que puedan estar dándole un crédito más a los gobiernos de derecha que no existía en el periodo pre pre gobiernos de derecha esa identificación a priori identificarse por la alteridad en este caso anti izquierda podría estar conspirando para una con la lógica anterior acumulación de votos un poco más efectiva de intención de voto exacto bien y esa lógica anti izquierda pueden hacer bajo la lógica de la cual también muchos además expertos en comunicación política en particular están advirtiendo como de la identificación política por oposición a sí, sí es eso es eso en ciencia política se llama identificación política negativa pero que hoy día parecen estar alcanzando su punto más alto por lo menos hasta el momento conocido no sabemos que eso ocurre en otros lugares no sabemos cuánto ocurre en Uruguay y cuánto eso está explicando esto no tenemos investigación para Uruguay pero puede ocurrir como ocurre en otros países y eso podría estar frenando esa cosa que yo veo que gente eso puede generar un crédito mayor para los gobiernos ¿se entiende? o sea que el gobierno está siendo evaluado de una manera por eso en particular por esas personas de una manera más benévola que lo que estaría si no estuvieran construidas esas identidades negativas otra pregunta que surge tiene que ver con el arranque el famoso carnaval electoral ¿no? suelto abre la billetera eso va a ocurrir y ya está anunciado digamos la reducción del IRPF y el IAS a todas luces digamos una promesa que es una promesa electoral si se llega a todas luces a todas luces una decisión de política que no digamos que la mayoría de digamos de de quienes estudian sobre sistemas tributarios y los economistas dicen que tiene un componente regresivo no es en principio la decisión que uno tomaría de baja de impuestos la baja de impuestos en cualquier caso para ser más progresiva es decir para tener mayores efectos sobre la equidad deberían estar mucho más volcadas no hacia la reducción del IAS y del IRPF sino a la reducción de impuestos directos como el IVA claro que son los impuestos del consumo y que además afectan a los que menos tienen exacto pero eso claramente está dirigida es una promesa electoral que estaba dirigida a una constituencia de la coalición de gobierno y en particular del partido nacional que se va a cumplir hacia adelante pero ¿cuánta gente beneficia como para mover la bucha? pero es parte de una constituencia importante del partido entonces hay que fortalecer ese electorado y también se puede dar un mensaje respecto a que es una reducción de impuestos y ese entre comillas seguimos usando el término aunque eso quizá no ocurra con este gobierno no lo sabemos de hecho pero eso es parte de poder utilizar el aire que le ha dejado la reducción del déficit pero si vos usas el aire reducís reducís el espacio fiscal que construiste ese que habías exhibido como logro ¿no? entonces en algún punto se produce una contradicción ¿no? bueno pero digamos de la forma en que sea comunicado a la ciudadanía es la forma donde esto es posible gracias a ese esfuerzo previo claro si hacemos esto es porque fuimos cuidadosos responsables y eso nos permitió cumplir con una promesa electoral que es algo cierto bien bueno al final no hemos logrado que nos digan y el tiempo electoral ¿hasta cuándo rige en Uruguay? las internas ¿cuánto antes de las internas por ejemplo? y bueno el año que viene ¿hasta cuándo? yo creo que es difícil es difícil sostener es difícil que la coalición de gobierno digamos si se va a romper debería romperse antes de fin del año próximo bien bueno Rafa te abrazo te agradezco si no se rompe digamos hasta fin del año próximo va a ser muy interesante ver como los diferentes partidos logran resolver y sobre todo los socios de la actual coalición logran resolver esa dinámica de competir y colaborar o de haber colaborado mucho y después tener que competir ¿no? algunos hablan de de que existen ciertas iniciativas de presentación conjunta de de la coalición de gobierno ¿no? cosa que puede parecer en principio razonable pero que tiene una cantidad de temas de ingeniería electoral que hay que resolver antes que no es sencillo bueno te abrazo te agradezco como siempre ¿algún candidato para dirigir técnicamente a Peñarol? lo que a mí me gustaría Gareca el peruano el argentino pero ¿no es que se embretó Peñarol decir que tenía que ser uruguayo o está eso arriba de la mesa o no? no tengo idea hace un tiempo hace dos días cuando parece que iba a ser argentino también después que no pudieron no sé no tengo idea digamos ¿qué me gustaría? el tigre el tigre pensé que tiene ahí el sí digamos es lo que uno quiere ¿no? es impagable yo también querría tener un Mercedes obviamente nunca lo voy a tener en mi vida pero bueno si es por pedir dale vamos a llegar gracias y saludos a la familia dale gracias ¿sí?